Una ciudad tan dinámica como Tijuana generó una ola de nuevos negocios y las cafeterías son uno de los segmentos pujantes que cada vez aumentan, además con una mejor oferta en menús, comodidades e innovaciones. Hoy te presento tres cafeterías de Tijuana que representan una excelente opción para conversar, trabajar o solo pasar un momento agradable. La primera de ellas se llama José Café. Está ubicada en Plaza Medical que a su vez forma parte del complejo residencial New City, una de las propuestas arquitectónicas más modernas de la ciudad, ubicada en zona Río, a unos pasos de la Garita Internacional de San Isidro. Cuando llegas a José Café, no sabes si ordenar una bebida o empezar a tomar fotos para tus redes sociales. Es 100% lo que se llama un lugar instagrameable. Fue creada en 2018. Tiene un menú rico, costos promedio, pero un gran ingrediente es su diseño. Presenta una estética minimalista, moderna, con la cual fácilmente se puede identificar la generación Millenian. Un elemento que llama la atención son sus columpios, un espacio en el que te dan ganas de tomarte una selfie. Su terraza, en especial por las tardes, lo vuelve un lugar súper recomendado. La segunda opción se encuentra sobre la emblemática Avenida Revolución, entre las calles 8 y 9. Se llama Homerta Café. Sin duda, las palabras que lo podrían definir es un lugar encantador. Se encuentra en una tímida y bella plaza estilo colonial, casi en un extremo de la Avenida Revolución, por lo cual pasa desapercibida por los visitantes. Pero una vez que entras a la plaza, te sorprende su estilo colonial muy bien conservado y armonizado. Homerta es un café que se puede considerar ecléctico, pues combina varios estilos en su diseño, que lo vuelven muy interesante. Se pueden consumir diferentes tipos de bebidas como café, vino, cerveza artesanal, tabla de quesos y carnes frías, y un brunch los fines de semana. Además de su oferta en alimentos, Homerta representa una plataforma para impulsar artistas en su espacio. Cuenta también con una pequeña sala para cine. Los miércoles ofrecen una función de cine gratuito con palomitas. A pocas cuadras de allí, también sobre la Avenida Revolución, se encuentra un excelente lugar, Praga Café Bistro. Forma parte del Grupo Plasencia, propietarios de varios de los municipios. De hecho, se encuentra justo frente al restaurante César, donde nació la ensalada César y también es propiedad del mismo grupo. Su escéptica es un estilo totalmente europeo y evoca a Praga la ciudad. De acuerdo a lo que me comentó el staff del lugar, el creador del negocio es ávido lector del escritor Franz Kafka, nacido en Praga, y estuvo en el café que Kafka solía visitar en esa ciudad, y fue así que creó Praga Café en Tijuana con el mismo estilo y en su honor. De hecho, la decoración incluye imágenes del escritor. A pesar de su alta calidad, los costos son accesibles. Es un sitio bohemio. Algunos días de la semana cuenta con música en vivo con grupos de jazz y blues. Tiene una terraza perfecta para ver el ir y venir de turistas en la Avenida de Revolución. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cualquiera de las tres opciones que elijan de las que les presenté, los hará pasar sin duda un gran momento. Gracias por estar aquí, pero para seguir haciendo este tipo de videos y crecer, te invito a que te suscribas a mi canal, dale like, comparte y deja tus comentarios. Sígueme en Facebook, Instagram y en Twitter. Y visita mi página web, arielfoodentravel.com, donde podrás ver más y diferente información sobre gastronomía y turismo. ¡Nos vemos pronto!